Música Bébeme con tus ojos y tu boca Guerráname en tus venas para que brillen con la misma luz Tu corazón y el mío Muérdeme y québrame en pedazos Para que cada parte mía se funda en ti Música Sueñame entre los rostros encendidos de todos los sueños tuyos Música Bésame también con tus ojos y tu boca Para que estallen mis sentidos y con delirio intenso se desplieguen mis sueños En tus silencios Música